Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Vamos a empezar, que dan muchísima info de por dónde vienen. ¿Cuáles, tío? Putos cobres. Eres un guarden, ¿eh? Puedes ver a través de eso. Te estoy viendo. Eh, chavales, van con Shen por delante. O sea, por main, quiero decir. Entra Shen, by the way. Te va a meter probablemente ya en servidores. Que se me ve el gorrito por encima del muro, tío. Uy, yes, yes. ¿Y esto es pre-fire, colega? Va a cargar a la no, que es posible, ¿eh? No, no, no. Bueno, no sé. Tengo diffuser en... Ha roto, está por ahí, ¿eh, Miguel? Sí, donde he matado a uno, está el diffuser. Es una piña o algo, ¿eh? Sí, casi me... ¿Hola? Eh... Va a cargado, ¿no? Va a cargado, yo creo, ¿eh? Va a cargado. Ventanas. Va a cargado, va a cargado, va a cargado. Divízala aquí. Diffuser, tienes el diffuser ahí. Trasera, otra más, otra más, otra más, otra más. Y no, no. No está. Buena. Bueno. Eh, va a cargada, ¿eh? Va a cargada. Con tanto... Vaya, presagres, colega. No, no, no. De este como el que he matado. Te voy a decir una cosa. Me ha traqueado con la mirilla. O sea, tira la piña y ha salido apuntándome a través de la pared. Porque es mínimo nivel 50. No, no, pero sí. Pero por eso te digo que... Sí, 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 sí. Lo que David tiene TDAH y no entiende, pero sí, tío, te entendí. Eso no entendí, ¿eh? Esperamos que... Nivel 50, ¿cuánto KD? 2,3. Y 50% de headshot. Sí, 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 que va a cargar esta, ¿no? Pero bueno, yo llevo a la clase, a ver si con la clase podemos... Cuidado con las piñas por debajo en el suelo esto, ¿eh? Me voy a poner contigo, baby cheater. ¿Vale? Y juego a la nu. Es que buscan bajas en lugar de plantar, de fuselar. A ver, ahora el meta está muy colodiutero, pero sí. Joder, que se va a cargar. Me está pegando de wallbang. ¡Míralo! Y en main también. Está por debajo de... Nada, lleva mierda. Pereza, tío. Lo sabía, está en trasera, le he hecho prefire, ¿eh? Está en main, perdón. Y me mata a woodknight de wallbang. La AS va cargada. La AS va cargada. Sí, son los dos que se han cargado. La AS va cargada también. Piña, piña. Sí. Claro que está en 90 y la AS por abajo. Van los dos cargados. Reportadlo. Me mata. Tanto cheat. Ay, señor. Me mata, tío. La AS va cargada en 2 main. Me mata. Bueno, menos mal que se jugara el volleyball. Llevele ese, tío. Ay, el otro. Ay, ya está. Mierda. Me vieron. Abre las hatches, mami, si puedes. Ya lo he visto, no voy. Ah, vale. Este también. Va por cuso, eh. Main 2. Main 2 ya. Va para main. A ver. Uno puerta doble de main se va para atrás. Ya sigas. Nada, ahí por debajo, tío. Nada, por debajo, tronco. Y va afuera, abajo, disparándome. Bueno, no, no, no. Vas casi muerto. Cepo, cepo. Voy fuera. Muerto el cepo. ¿Cuál es? No, se ha ido para allá, a la derecha, mire. ¿Customs o...? Sí. No, no, está igual. Van desde baño, dentro de baño. Joder, qué malo es tú. Viéndote a través de la pared. Sí, sí, que son súper descarados. Pínchale ese, ¿no? Ay, sí. Mejor que abra de las paredes. Es malo, eh. Es malísimo. Ya, colega. Igual te mata desde abajo. Eso es. Es muy malo, eh. O sea, no da ni nada. Muy malo. Es muy, muy malo. No, no da ni nada. Va por ahora. Va por me. No, me hace wallbang. Pongo el de vida, eh. Madre mía, qué cantoso, por Dios. Vento, vento, vento. Listo. Madre mía. Madre mía. Agüita, loco. Hackers a mí, papá. Eso te va a botar, mami. Vaya tortón. Ya, eh. Ah, bueno, se los hagan. Espera, les puse yo pa... Les he hecho pa atrás yo, eh. No, no. 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 Te abro, eh. Hay uno abajo. El 2 que están en archivos, eh. Estaba a la derecha, Alza. Buen sueño con el glitch, eh. Mira, mira cómo es wallbangea. Está wallbangeando desde ahí. ¿De dónde? Le voy a poner, eh. Está en oficina el cheto, creo. No banean ni los shields, los inútiles. Esta, me mata de wallbang. Ah, en la derecha hay un cheater, ¿vale? Me matan de wallbang corriendo con el escudo de blitz en la cara. Mira qué malo, mira qué malo. 90, el cheater. Joder, el pulso de alta, amiga. En la derecha. Bueno, mira, solo hay un cheater, hay dos. El problema es que hay dos, si no, el shield si la ganábamos. Si, ahora lo dejó. Ey, han matado al cheater. Mira, y el otro ha matado. Los dos hitos muertos. Un poco tarde, la verdad. Voy a confiar en que el cilipollas está abajo, tío. Silencio. Mira, el rango lo acabarán dando, ¿eh? Un consejo a los que jugamos solo Q. Yo jugaría a ancla siempre. Te aviso c de tope. El que te ha dicho go plan, ¿eh? A lo mejor... Sí, sí. Tiene pinta que... A lo mejor te estás regalando la ronda, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, por si acaso, ¿eh? Sí, te estás regalando la ronda, ¿eh? Te vayas a matarle, hombre. No, no, le voy a matarle. Tenía pinta, porque cuando ha dicho el go plan, pasa que no te quede sin dar, como ha dicho en silencio. Sí, pero eso no tiene ese 4. Eso, si la planta es el tío de espalda, el Monty... La cosa es que van a saber que venimos aquí, o sea, podemos... Está FK, está FK. No sé si es Giri, no sé si es el de los hackers, pero está FK ahí. Me mato. Joder, el pavo este, tío. No era... No. De ellos, pero... No, es el good night y el otro. Sí, pero bueno, daño con el otro. El cheto, el cheto, está ciego, está ciego, el cheto, está ciego. No, me mata. No, no se puede, está en cuartito uno, creo. No, me da igual el BANTE ahí. Está metido, el cheto. Es que lo suyo es... Bueno, quédame conmigo, bueno. De todos modos, si no, que planten ellos. Si le damos tres, me estamos atacando, David. No, pero cuando... Eso es la prórroga, cabrón. Lo suyo no llega a la prórroga. Salto. Guarden salta también, pero se da igual. Han trajado ahí a Andusela, eh. De arriba, me mató, tío. Me da. Creo que está... Creo que está en... Aduanas, aduanas. Customs se llama. Que locura, tío. Tengo aquí a un cheater. Estén inventando. Eso es un acheto, gente, está ahí. Sí, tiene pinta, ¿no? Llámame loco, pero... Me mata el guiri buena gente, tío. Este tío es gilipollas, ¿o qué? Están en customs, los dos. Qué barbaridad, tío. Es que no es un cámara, tío. ¿Para qué rompo las cámaras ya? Da igual, ¿no? Por la costumbre. Es que se le bloquea la mirilla en tu cabeza, tío. Sí, tienen de todo. Wallhack, aimblock. Se necesita aimblock porque los pobres no dan ni una. Las rondas que han jugado sin él... Sí. No dan ni una. Las rondas contra mí, tú. Madre de cristo, todo lo que te ha fallado. Poneros en safe. No ponen ese en suelo. Bueno, sí que este juego es suelo. Tienen montañas, WTF, tío. Hay tres tíos afuera en el spawn. En un tanque mirando entre ellos. Ahora es la pared de custom con flores. Se mete el flores corriendo para custom. Montañas, Tfk. Mira, me está wallbaneando por abajo, tío. Vamos a por él. Vente, vente aquí, vente aquí, castle. Por nosotros. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Main, la maroscopeta por Main. Creo que va a entrar por las H. Él casi lo mata al Cheto, tío. Pá, está abajo. Sube el flores. Sube el flores. Sube el flores. Ya, ya. Main, 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 main. Sube el flores. Sube el flores. Sube el flores. Sube el flores. No, imposible me hacer el wallbane. No, 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 no. Me ha entrado ya hacer yo prefir y nada. Muerto. Ahí tengo el de abajo. Vaya puto inútil, tío. Díjeme. Me disparan desde que asume, tío. ¿Qué? ¿Dónde? Abajo, abajo, yo. Abajo, abajo. En servidores, servidores. Monty plant, dice, espérate, que Monty dice Monty plant. Pero hemos abierto las hatches, tío. Joder, que no hay una trampilla, drogadito de mierda. Bueno, que planta aquí. Hay Monty, hay plant. Deja que planta aquí. No. Yo le intento parar todo lo posible. Claro, tío. Ese es el Monty. Monty, Monty. Está abajo el gilipollas, pero soy una clase. Corre, corre. Parame, no, eh. Cuidado el vertical de buenastito. Qué buena montaña, padre. El wallbane de cuartito, Monty. ¡No, se comió el cepo, se comió el cepo! ¡No, se comió el cepo, tío! ¡De loco! Sí, qué retrasado. Vale, vale, vale. Ahora me estoy marcando yo un slip, tío. Pero por qué hay chato. El libi libi, tío. El libi libi, tío. A ver, ¿quién es? Mira, mira, todo abierto, tío. Mira, ahora hacerse un 1-7 y además hacerse un slip, tío. Slip. ¿Quiénes son? No sé, el eco parece buena gente. Voy a pinguearlos para ver quiénes son. Yo veo que son los mismos chetos. Ah, no, el Burnage es el maestro. Y el otro no sé quién coño es. Cuidado, C2B, que hace igual los detalles. Vale, hay que matar al maestro y... Tiro! Eh, ¿cómo hacemos eso? Go plant A. Vamos para A, entonces. Vale, hay uno abajo, gente. Sí, el maestro está en... Ya, pero el maestro no va a hacer wallbang, eh. En custom hay uno. Dicen que plantemos cenar, eh, bichos. Están bloqueando las puertas, están bloqueando las puertas. Y están reforzando. ¡Qué hijos de puta! A ver. Bloquearon las puertas con sus cuerpos, tío. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué buena! Ya está, planté. No te creo, tío. Guys, you are the best. Vale, una cuda, que trae, por favor. Imposible lo que acaba de pasar, tío. ¡Aguanta la hui! Ah, el... ¿Quién malo es el cheto, tío? Ni siquiera es para apuntarme a la cabeza. Mira, 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 todo un cerrado, tío. Malísimo. Ya está. No, no. Cero. Madre mía. ¿Dónde están estos? ¡Quédate, quédate! ¡Qué grandes, tío! ¡Qué grandes, tío! ¡No! Imagínate que petan las piñas, morimos todos y me banean. Tío. You guys are amazing. Ni huele. Esto tienes que subirlo, tío. Vaya tela. Esto... Madre mía, qué bueno, tío. Madre mía, tío lo quiere. Reforzaron todo. ¡Qué locura, tío! Reforzaron todo y se me quedaron en la puerta a volver a la salida, tío. ¡Suscríbete!